Televisión para niños Ay Perdón Me cuido Veo que te sobra tiempo disponible Y te buscamos un trabajito ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Tengo que trabajar? ¿Ahora qué tengo que hacer? Esta vez tienes que hacer lo siguiente Estás en el estacionamiento de coches Yo sé, ya veo Hay muchos coches Cuatro, cinco si me incluyes Una camioneta Un jeep Un cabriolet Y un autobús Esto es lo que tienes que hacer Pon los vehículos en orden Desde el pequeño hasta el más grande Sencillo, sencillo amigo mío El más grande Es el... El más grande Es el cabriolet Ya veremos ¿Y luego? Sigue El siguiente El siguiente Será el jeep Por su tamaño Ahora mira Pon atención ¿Cuál es el más grande? Guau El jeep es más grande Que el cabriolet Me equivoqué Vamos a cambiarlos Bien hecho Correcto Ahora ¿Cuál sigue? Oye Este es pequeño Este más grande Este sigue La pequeña camioneta Es el último Porque es el más pequeño Todo hecho Ahora Ahora para continuar Cada vehículo Tiene su tanque de combustible Pero están con el coche equivocado Tienes que dar cada tanque Al vehículo correcto Te doy un consejo Pon atención A los tamaños y colores Ay Qué tanque tan grande Ay Este es grande también Este es mediano Y este es muy pequeño Ya sé Encuentro el tanque correcto De inmediato El grande tanque rojo Va con el chip rojo Y el pequeño tanque amarillo Va con la pequeña camioneta amarilla El tanque verde Con el cabriolet verde Y el amarillo Con marcas rojas Va con el autobús De señal rojo Muy bien Para terminar Qué es suave Y qué es duro En los coches Se te olvidó Que yo también soy coche Yo te digo Coches tienen Llantas suaves Asientos suaves Y una suave bolsa Lo demás es duro ¿Qué clase de bolsa? Bolsa de aire Muy bien McQueen Todo está hecho Me ¡Suscríbete!